¿Cuál es la decisión de los jugadores? Eso nos pasó, ¿no? Pero sí que es verdad que el equipo, pues bueno, en muchas fases yo creo que fue muy sólido, que interpretó muy bien lo que estaba pasando y la verdad es que son partidos que yo creo que al principio de temporada estos partidos se nos hubieran escapado casi seguro y el equipo en ese sentido está creciendo muchísimo, está dando, bueno, una solidez a nivel de lo que dije yo, de interpretación de lo que está pasando y en eso hay que estar realmente satisfechos porque se ve que el equipo empieza a estar muy bien. Tenemos que entender que nos tienen que afectar muchísimo menos las decisiones del árbitro, o sea, los primeros que uno se equivoca y que uno hace cosas mal somos nosotros y a partir de ahí lo único que podemos darle vuelta a nuestro trabajo, a nuestra interpretación y a lo que estamos haciendo nosotros. Lo que no depende de nosotros tenemos que intentar mantenernos totalmente al margen y que nos afecten muchísimo menos de lo que nos afectaron el otro día. Y en eso, pues bueno, eso es lo que hemos hablado con los chicos y bueno, si pasa algún otro día, pues veremos a ver la respuesta. Nosotros somos un filial y los chicos tienen muy claro que para ellos cada partido contra cada rival, dependientemente de la superficie del tren o juego o las dimensiones del campo donde vayamos, ellos son chicos que quieren tirar para arriba, que quieren meterse en el mundo profesional, que quieren que los tenga en cuenta y para ellos cada entrenamiento y cada partido es una oportunidad que le ofrece el español como para no desaprovecharla. Por lo tanto, pues bueno, sí que es verdad que es un rival muy apetecible porque aquí nos ganó, porque aquí, bueno, sí que es verdad que condicionó mucho la expulsión de la primera parte, pero el equipo la verdad es que se mantuvo en el partido hasta el final contra un rival que ya decíamos al principio que era la cuarta jornada, creo, que tenía potencial o veíamos un potencial en su plantilla como para estar luchando por las cuatro plazas y no hemos equivocado. Bueno, no es fácil, no es fácil porque eso también hay muchas plantillas con mucho potencial y no están ahí arriba, por lo tanto también te dice mucho tanto de la plantilla, que tiene una plantilla para mí, bueno, por los méritos y lo está demostrando que es candidata a jugar la promoción de ascenso, pero el trabajo que está haciendo también el cuerpo técnico es también muy admirable y se hay que tener muy en cuenta porque otros equipos también tienen esas plantillas o similares y no están en la posición que están ellos. Por lo tanto, bueno, un rival la verdad es que es muy apetecible y el hecho de estrenar campo, bueno, pues un día que sí que es verdad que eso quedará históricamente, es el día que se inaugura y bueno, a ver si somos capaces de hacer historia de forma positiva para nuestro lado. Sí, lo hemos dicho, bueno, yo particularmente creo que me conocí desde juveniles también me preguntaban si veíamos jugadores con potencial para tirar para arriba y decía yo creo que en el fútbol básico del español hay jugadores con muchísimo potencial y es esperar su momento, que lleguen y que le den la posibilidad y una vez llega su momento y la posibilidad, lo que estoy convencido es que no van a fallar. Y hasta la fecha, pues así ha sido, todos los que han debutado y tal, pues creo que han rendido al nivel que se esperaba de ellos, incluso yo creo que algunos están sorprendidos del nivel que están dando. Y así hay más jugadores, es que hay más jugadores, pero claro, todos no caben y todos no tienen su momento, pero sí que es verdad que bueno, yo me siento, yo siempre he dicho, me siento un afortunado por entrenar en una entidad como esta con jugadores de tanto talento, porque bueno, es difícil que un entrador tenga jugadores de tanto nivel año tras año.